Mira, no va a chular el novio, por mi cuarto de astas, ahí está el aire, lo tenemos, negro mulato, y ahí están los amigos de a caballo, a la distancia se van acomodando, se van perfilando para ponerle el lazo certero, venga el lazo muchachos, son 7 minutos, 7 minutos para jugarlo, y se va al arranque, se va a la persecución, y no decide dar la salida, se acomodan, se acomodan los amigos de a caballo, a la distancia van intentando, échenle ganas muchachos, ánimo compa chica, ahí está el aire, lo tenemos, mira normal, tocado del pitón izquierdo, este que padre, a un lado de estampa, y son los de la número 1, ahí están los amigos, los meros protagonistas, Y se va al arranque, se va la persecución, a la distancia van intentando, y sigue libre, libre como el viento, y peligroso como el veneno, hay toro bravo en el centro de la plaza muchachos, no se confíen, parece que es bueno acá, Amarres el fuste, hay lazo bueno, y es a los meros cuernos, que manera, que manera de poner este lazo, a los meros cuernos, en el estado de Yucatán, conocido como lazo shot back, lazo castigador, Ahí está, ha quedado bonito, amarres el fuste viejo, y si es posible, que salga el perfumito del caro, venga el fiel muchachos, ánimo gallos, 1, 2, 3, 4, 5, venicadas a la riata, le tira y le va intentando a la distancia, A la distancia, le van intentando a estos amigos de caballo, vamos a ver, parece que no ha quedado, únicamente está en un cuarto trasero, suelta la riata, Ha caído el lazo a los meros cuernos, únicamente falta el fiel para que sea jugada completa, Ahí está el toro, ajá toro, ajá toro, ajá toro, Acoméreselo a tus compañeros allá mi amigo, para que le pongan el pial, Échenle gana muchachos, ustedes pueden que se dejen ver ese trabajo en equipo, A la distancia, le van intentando a estos amigos, así trabajan en equipo, La maldito vicio se hace llamar a esta cuadrilla, Compuesta por cinco, los sabores sumamente reconocidos en el ámbito taurino, Échenle gana gallos, que dice su experiencia, que dice ese brazo fino chica, A la distancia le van intentando, 1, 2, 3, 4, 5, van a caer, le tira y no ha caído, Únicamente fuerza el fiel para que sea jugada completa, Ánimo muchachos, les queda tres minutos de tiempo para jugar este toro, Y el vacún está dando guerra, Y un saludo para Copita Álamo Jaripeyero, Algo de los mejores filmaciones, Acá en los excelentes taurinos, ¡Vamos, copita! ¡Vamos, nos ha dado la noche! ¡Vamos, copita! ese tiempo al máximo échenle ganas ustedes pueden y estas son las percusiones del juego musical Candela y que lo baile todo el Saúl de Villaseñor que este solo es para ustedes échenle ganas muchachos listo para la cabeza la cabeza es una nueva 1 la cabeza que debemos que debemos que debemos esta que debemos que beginas muchachos Venga, Dayes Espial, pónganselo bonito Pónganselo bonito Dos minutos de tiempo, aprovechemos de la mejor manera ¡Ánimo! ¡Ánimo muchachos, vamos a ver! Y se van acomodando, se van perfilando Vamos a ver, vamos a ver, venga, Dayes la jugada Pónganse lo bonito, pónganse lo bonito que sean los meros cuartos traseros ¿Y dónde está la afición fiel a la emoción de Tori y el caballo esta tarde? ¡Ánimo, mi gente! Saludos para todos los presentes ¡Y no cae el azo! 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 ¡Pándalo destructivo viejo! ¡Aprovechen el tiempo porque corre como pólvora y no se detiene! ¡Echen la gana, muchachos! ¡Ha caído! ¡Aja! ¡Y es a los meros cuartos traseros! ¡Venga, derribe! ¡Que asciende costillares! ¡Costillares y cabeza para que sea derribe completo! ¡Ahí está eso! ¡Hace eso! ¡Esto es todo, amigos! ¡Esta es la jugada completa! ¡Ha caído el vacuno! ¡Ahí está la jugada completa! ¡Ada los 3 de azo! ¡Hasta la jugada completa! ¡Ala jugada completa!